hola amigas de youtube hoy es el segundo video que vamos a subir hoy vamos a hacer unos churros también para vender vamos a hacer churros con un video en el mismo día burro churros con chocolate los ingredientes que llaman churros son agua crema media barra margarina y esencia de vainilla ¿cuánto? ahí es su elección si a ustedes les gusta bastante la vainilla o les gusta poco ahí es su elección todo y se me olvidó decirle lleva dos cucharadas de azúcar entonces todo esto lo dejamos que herva hierba como sea que digan en su país aquí tengo la harina mira pero tengo que cernir mi harina cernir significa o sea colarla y les voy a enseñar esto no les digo cuánto de harina porque esto es el tanteo se lo va a dar la masa no tiene que quedar ni muy dura ni muy suave esta misma masa no le echo huevo porque yo los quiero crocantes verdad los quiero vamos bueno amigas como pueden ver aquí ya está hirviendo mi agüita entonces le bajamos el fuego y vamos a cernir la harina esto es gradualmente lo que quiere decir ella en español latino es que no lo hagan o sea así rápido sino que por poquitos van a creer van a creer ustedes que una instalen quiere enseñar a hablar a uno van a creer ustedes chicas solo ahí está ya la harina cernida esto es cernir miren chicas esto es cernir colarla cernir no colarla es lo mismo porque no es agua para colar no es recado para colar es harina para cernir y vos que voy a llegar mucho hablo miren que todavía le falta harina entonces seguimos pausa bueno amigas como pueden ver miren como está quedando mi masa para todos aquí tienen que tener músculos para menina esta masa y que no les quede cruda porque si les queda cruda les aseguro que el churro se desbarata tiene que quedar así o sea que no sale bien no chupa el aceite y no sale bien la verdad les digo porque vieron todos los desastres que me ha pasado a mi con estos churros pero miren de los desastres uno aprende lo van batiendo para deshacerle los grumos lo van meneando mira para hacerle grumos porque no tiene que quedarle grumos y ella solita mira se tiene que ir despegando como le repito si como el slime mira entonces yo no le echo huevo porque no quiero como le repito no quiero que me queden aguados yo quiero que me quede crocante que a la hora de morderlos truenen bien rico verdad entonces lo que si le echo es su cremita mira bueno amigas miren como me quedo la masa no se pega una masa muy bonita no muy dura no muy suave miren miren como que bonita esta asi tiene que quedarle la masa pero tienen que tener fuerza para estarla meneando y que no le quede con grumos pongo unos con pelotitas de harina cruda pausa pausa dije la que dice pausa en el video bueno bueno amigas mira lo metemos en esta en una manga pastelera en una manga pastelera la boquilla que yo utilizo es la 845 esta es especial para hacer churros caseros yo no tengo maquina hay quienes usan maquina yo no tengo y hice esta esta manga porque la masa la tengo caliente la echo aqui me revienta la bolsa ese es un tip que le doy entonces lo meto eso basicamente es un protector protege mi manga y me dura me dura mas porque les digo que tenia que estar comprando a cada rato y eso es un gasto excesivo en las mangas entonces asi y ya vengo y si se calienta no se derrite porque lo protege la la manga que tiene encima vamos a ver si ya estuvo nuestro aceite aceite ahí esta ahí esta aceite bien caliente aqui tengo un humido escurridor para poner los churros cuando ya esten paraditos para que se escurran y y no tengan mucho aceite si no tengan mucho aceite porque si eso si tienen los churros que los churros churpan aceite churpan aceite bastante entonces aceite bien caliente fuego bien alto no van a poner una rejilla así pequeña porque lo que hacen es osea en una rejilla grande ajá entonces miren lo aprietan aqui y ahi ve si miren el solito va a ir cayendo entonces lo bajamos ahi esta ahi ya se esta cocinando nuestro churro ajá entonces aqui tenemos otro si le podemos hasta tocar pero verdad que tambien podemos hacer formas verdad no formas pueden hacer redonditos pero como estos son para con chocolate no se puede pausa con este lo vamos a hacer bueno amigas miren como me estan quedando mis churros les voy a enseñar como como los sirvo como los vendo yo aqui verdad miren no no se desbaratan queda miren bonito color y un sabor tienen buen sabor porque la crema y la y la vainilla le dan buen sabor estos son con chocolate pero ustedes pueden hacerlo con fresa con leche condensada y asi hasta con azucar ajá esto tiene tapón esta sellado eso lo vamos a hacer esta sellada esta sellada y la esta sellada